¿Era? El 12 dice... Sí, el 12. Calculo la distancia entre el punto Q 2 menos 1, 0 y el plano que contiene A ojo cuidado que aquí ya hay que hacer cuenta contiene A, 2, 0, 4 y A, esta recta entonces antes hay que calcular la ecuación del plano ¿Ok? ¿Cómo calculo la ecuación de un plano donde me dan un punto y una recta? Que contiene... o sea que el plano contiene a esa recta, pues muy fácil Ter plano, ¿vale? Contiene este punto y a esta recta Entonces yo sé que un punto cualquiera de la recta es del plano ¿Qué punto voy a coger? Pues coger que me dan 3, 2, 4, ¿vale? Voy a llamar Q1 Voy a llamar... Y además sé que el vector director de la recta es uno de los vectores directores del plano ¿Vale? Entonces, ¿puedo sacar un plano con dos puntos y un vector director? Claro, porque con estos dos puntos me puedo hacer otro vector director Estos dos vectores forman el plano y un punto coge la A, por ejemplo Por coger uno Entonces, un vector director del plano que estamos buscando es El menos 2, 3, 0 ¿Vale? Y luego el otro vector sería el AP, ¿no? El AP ¿Cómo? ¿El qué? El otro punto Claro, el otro punto me lo dan que es el... Menos 1, menos 2, 0 ¿Vale? El punto A 3, 2, 4 Como dice que contiene hasta recta Este punto También vale ¿Ok? Y el punto ¿Cuál coge la A o el PER? Que más coraje te dé Da igual Da igual Tú sabes que los vectores directores le puedo cambiar sí no lo puedo multiplicar y yo pondría esto Me sale más económico Si, esto es para ti para el año que viene Te lo vas a comer enterito Y el punto como por ejemplo es 3, 2, 4 Esto sería menos 4 menos 4 por Z menos 4 Esto sería cero, cero, cero cero Fíjate lo que te da Fíjate qué cosa ¿Vale? Te da menos 7 por Z menos 4 Sería menos 7 Z más 28 igual a 0 Fíjate todo el plano que te da Vamos que al final si lo hace Z igual a 4 ¿Vale? Eso es un plano Y ahora ya esto es lo difícil el problema lo otro es aplicar la fórmula de la distancia de punto a plano ¿Cómo es? La fórmula ¿Eh? Ahí está Ahí Olé 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 Pero A, B y C ¿Qué número es? A, B y C son los coeficientes del plano Yo no sé si fuera 3X menos 2Y más 4Z más 3 igual a 0 Serían 3 menos 2Y4 ¿Vale? Un plano Tú lo puedes poner así ¿Vale? Pues estas son las A, B y C O sea el vector normal del plano ¿Vale? Entonces aquí sería El punto sería este O sea que habría que sustituir 2 menos 1, 0 Pero ¿Cómo es? 2 menos 1, 0 en Z menos 4 igual a 0 Es sustituir la Z nada más Z 0 menos 4 y abajo sería Z que es 1 sería 0 al cuadrado más 0 al cuadrado más 1 al cuadrado da 4 ¿Vale? No sé ¿Vale?